Buenas tardes, mi nombre es un canario de violas, y les voy a presentar el movimiento número 3, el concierto número 1, a la de mi, este, lo que está, para nosotros, a casi canto, a, de Maxo, yo creo que lo gusta. Gracias por ver el video. 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 y su hijo. Gracias por ver el video. y vamos a ir a cenar a tocar ese concierto de la gira. Y para verano tenemos también el concierto de verano, que nos acompañen, ahí se dice la sala de espectáculos. Y en octubre tenemos el gran concierto espectacular, tenemos dos funciones, este año, según estamos viendo, va a ser rock sinfónico, o sea, música de rock de los 80, de los 90, con la sinfónica y con grupos de rock para que todos ustedes nos acompañen y se emocionen recordando a esa música tan increíble de los 80 y de los 90, de música de rock, para que también los jóvenes y los niños aprendan a escuchar esa música también. Y para diciembre pues queremos nuestro concierto de Navidad. Entonces, esos son así empeños muy generales y todos los meses nuestro concierto aquí en la sala Federico Campbell, que es la Sous con la sinfónica, que es un convenio que tenemos en el Secud para estar difundiendo esa música con nosotros. Y tenemos también la Feria del Libro, tenemos la Operación de la Calle, y tenemos también la Fiesta México en septiembre. Entonces, tenemos mucha oportunidad para estar con ustedes con esa música. Los esperamos, de veras, motiven a sus hijos para que participen en una actividad artística. No les va a hacer ningún daño, les va a hacer muchos beneficios, no les va a hacer ser ingenieros, abogados, doctores. La música los acompañará toda su vida. Tenemos ya varios chicos estudiando en Nueva York, estudiando en Amsterdam. Entonces, la música los va a llevar a los lugares más increíbles. Una de las chicas que ya salió de la sinfónica, es sobre el ciudad de México, Monterrey. Como sabía tocar música, pues la invitaron a una gira de cuatro semanas, ¿sabes cuatro semanas, verdad? Seis semanas a Europa. Como sabía tocar, pues acompañó al grupo folclórico tocando música de mariachi. Ya pueden tocar cualquier cosa si ya saben música. Y entonces, pues nada más de 10 semanas. Entonces, la música los va a llevar bien, va a ser ingeniero. Entonces, no está limitado el que aprenda la música para aprender otra profesión. Así es que los invitamos a que a sus hijos los motiven, a sus nietos, sobrinos, a que se metan a la música. La van a pasar muy bien. Gracias y los esperamos el próximo mes, el sábado para la sinfónica. Y muchas gracias al Centro Cultural Tijuana, al staff que nos ayuda siempre a poner aquí la sala lista para todos ustedes. Y muchísimas gracias, buenas noches y que la pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.